Mi nombre es Ovidio García, representante legal de la Asociación Nuevo Horizonte. Estábamos como queriendo desmayar por una situación de orden público que tuvimos una pérdida de 11 motores 15, pero gracias a este apoyo que nos ha brindado la organización internacional, hemos tenido la oportunidad de reactivar la asociación y generar empleo aquí en nuestra comunidad. Es un apoyo muy importante para nuestra asociación y para nuestra comunidad, porque veníamos en un gasto de combustible encendiendo una planta diésel donde nos han donado un sistema solar y hemos bajado por ahí el 40% del costo que traíamos comprando combustible. No teníamos agua potable y gracias a Dios, a la cooperación internacional, también nos donó una desalinizadora donde en esta población que nosotros vivimos, que es de agua 100% salada, hemos tenido la oportunidad de tener agua potable, una agua 100% buena. Aquí no tenemos acueductos veredal y por eso ese desalinizador es muy importante para nosotros producir hielo y para nosotros hacer el proceso del camarón. Gracias. 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 Gracias.